Vamos con el técnico de la Sociedad Deportiva Técnica, Saire Vargas. Saire, buen partido de tu equipo, felicidades. ¿Cómo has visto todo el partido desde tu punto de vista? Bueno, muchas gracias antes de nada. Felicidades antes de nada a los futbolistas, todos y a cada uno, por el compromiso, la actitud que tuvieron y la confianza de intentar sumar con un gran equipo en un campo muy complicado, un rival directo como ha estado luchando con los puestos altos y nada, muy contento de sentir fecho más que los tres puntos por las sensaciones y continuamos con la dinámica positiva del equipo. Rápidamente haces un cambio táctico en tu equipo que le da un realce, sobre todo en profundidad por banda, llega el 0-1, el 42, a pesar de tener Luis el penalti, pero la segunda parte muy bien ordenado tu equipo, muy bien atrás, buscando romper a la contra en esa jugada el penalti, que adelantó a tu equipo por delante, pide la tercera, como rompe Jorge una defensa en línea, buscándose tercer tanto que pone ya tu equipo con esos tres puntos en el marcador, ¿no? Sí, sí, la verdad es que salió a la perfección y más cuando el resultado es favorable y acertamos en las acciones, tanto en ataque con los goles, como en la acción de Luis en el penalti, en otra acción a balón parado, sacaron mucha falta a balón parado, con un buen sacador como Bolaños y rematador importante y tú no vas a neutralizarlo. La verdad es que el planteamiento era neutralizar un poco el mediocampo de ellos, que tiene muchos jugadores dinámicos y con mucho talento, y luego tenemos un plan B en función de que si le estamos neutralizando y a la vez intentábamos ir nosotras por el partido, si funcionaba bien y si no había un plan B sobre la marcha con los mismos futbolistas y así mismo tomamos la decisión de hacer el cambio, para parar la primera parte y luego ver las sensaciones, que estábamos el partido controlado y luego no encontramos el empate, pero vamos, lo que tenemos que plantear se ha ido positivo y a seguir trabajando con los pies en el suelo. Oye, Seide, para ti, un jugador que te ensuraste la elástica de este equipo, para José, que también estaba en el banquillo, y ver cómo el trabajo de entrenadores de la base de nuestro fútbol colocan a este equipo que ahora es líder de la competición. Sí, bueno, lo de líder está bien, es motivante, es importante para la afición, para nosotros, para nuestra tranquilidad, pero sabemos que eso es temporal, vamos a intentar mantenerlo lo más al tiempo posible y como digo siempre, las notas son el final de mayo y respecto a lo de tenisquismas, para mí personalmente fue un orgullo de Estrela Camiseta y ahora mismo estoy defendiendo de nuestra oposición y con mucho respeto y mucho compromiso y de José, que es tenisquista de cuna, me hace muy feliz, aparte de que somos amigos íntimos, verlos felices, verlos que están en su casa, con su gente, su afición, y que viva esto de otro punto de vista, no siendo futbolista, sino como entrenador, me hace más feliz todavía y ver la afición, que un poco se animen, que llevan dos años un poco avivados, por lo que sea, vamos a intentar animar un poco a la afición, que cada vez van más a vivir la nieve y nosotros somos los responsables con comportamiento, con buen compromiso, con seriedad, con disciplina, y sobre todo con resultados, porque esto al final es un resultado, animar que se sigan confiando en este grupo humano, que es muy importante. Saide, no me cabe duda de que visitarte a ti, al staff técnico de este equipo, a tus jugadores que han hecho un partido, yo me quedo y sigo viendo y visualizando a jugadores como Joshua, que ha pasado por elástica diferente, con una calidad asombrosa, después de que tiene que hacer el cambio de Macana, por esa lesión que le ha impedido estar, colocas a Guille en el lateral y aportas una subida del bandera. El tema de Yosso, son jugadores experimentales, Yosso por ejemplo, fue el jugador más importante en línea defensiva, luego tenemos a Mai, que es primer año de juvenil, y esa mezcla de veterano joven, pues es la que nos da, son todos importantes, y la idea es que todos se sienten que importante, lo que juegan de inicio, lo que no juegan, acogar a un niño de 19 años, está fuera de subir, le ha sido titular indiscutible, entra, y como si no se notara que está en la banca, lo importante es, que todos se sienten que importante, y todos suben al equipo, que es lo principal, el grupo es lo principal, y es la prioridad por la que estamos trabajando. Oye, qué bonito está el fútbol, el palmero, Seyres, esto es una fuerza evidentemente, de que el fútbol está en una alta proyección, ver los cuatro equipos metidos ahí, en la pomada de los puestos arriba, Sí, es importante, y yo que llevo muchos años, trabajando en fútbol base, soy un amante, un protector de fútbol base, también soy un amante, un protector, del futbolista palmero, es el canario, pero palmero en particular, igual que dirigente palmero, igual que entrenador de palmero, primero hay que confiar en lo nuestro, y si lo nuestro, por lo que sea, nos da nivel, pues que alguien nos aporte, pero siempre hay que confiar en la hora de la casa, con más tiempo y paciencia, y esa es la parte que nos toca a nosotros, tanto con la juventud, como un jugador veterano, que hemos tenido posibilidad, oportunidades de estar con nosotros, nosotros vamos a intentar, pues darle esa confianza, y esa paciencia que necesita. Gracias, Seyres, por las palabras para el deporte de La Palma, y enhorabuena por este trionero.